Esto va a estar muy raro, pero muy raro. Mira tu dedo. Bueno, pues yo soy Riken y hoy estamos con... ¡Zapón con Samón! Exactamente, con Ernesto y con Chuko. Y hoy vamos a hacer un poco de magia. Para eso vamos a necesitar... ¿Tienen un anillo que me presten? Dos. Uno nada más. Vale, ya es esto. Perfecto, muchas gracias. Exactamente, nunca confíes en un mago. Voy a tomar el anillo aquí así, más o menos de esta forma. Una, dos, tres. Chéquen. Desaparece de esta forma. Ok, gracias chicos, que estén bien. No, lo tengo, lo tengo en mi bolsillo. Me conozco hasta el truco. No, pues no, pues no. No, pues no. Ok, esto va a estar muy raro, pero muy raro. Mira tu dedo. No es cierto. No es cierto. Y desapareció. Ok. En tu dedo. No, no es cierto. No soy tan bueno. Ok, fíjense. Adentro de la cartera, que está cerrada así de esta forma, hay algo. Que es una llave, argollitas. ¡Ay, no manches! ¡Qué mal! Y está... ¡Mi anillo! El anillo. Ok, ya lo tiene la persona de la cámara. Y... Te devuelvo tu anillo. Es un regalo por haber venido el día de hoy. Ok, nada en mis manos. Ni el reloj, ni la pulsera. Pero aquí en mi bolsa, tengo esta cartera. Ok. No, 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 no. No, imposible. Y aquí hay una llave. ¿Qué? No, no. Un anillito, otro anillito. Y aquí hay... Un anillo. No. ¿Eh? No. No, no, no. Pero... ¿Cómo manches? Y este... Es tu anillo. ¡Checa lo que es el real! ¡No, no! ¡Tu anillo, tu anillo! ¡Póntalo otra vez! ¡No! Pero es el mío, es de mi talla. Pero... ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! No sé... ¡Magia!